bueno amigos hoy te voy a enseñar cómo en este caso programar o preparar un escáner nuevo cuando viene nueva de fábrica te va a mostrar que si lo ubicamos acá lo metemos acá no nos va a aparecer ningún tipo de marca acá ustedes pueden observar de que no tiene marcas listo si nos vamos acá nos vamos al lenguaje sólo dice inglés listo pero nosotros acá en este país con la empresa que trabajamos bien en inglés y en español directamente cuando ustedes lo compran por otra empresa no sé por una empresa china aliexpress o cualquiera por ahorrarse unos pesitos no lo pueden colocar a español sólo viene en inglés no tienen soporte técnico entonces nosotros si hacemos el trabajo paso a paso listo ya este escáner lo vamos a enviar para creo que me cumplí vamos a empezar entonces a hacer el proceso igual ustedes ya saben qué es lo que trae no necesito mostrarle yo ya demostrado en varios vídeos para no alargar el vídeo que trae el escáner solamente les va a mostrar es cómo colocarlo en español como actualizarlo bueno todo el paso a paso listo entonces nos metemos acá acá donde uno lo va a actualizar a cambio entonces ahí dice si ya tiene una cuenta registrada la puede colocar acá listo pero como el escáner es nuevo como el escáner es nuevo toca registrarlo al nombre de la persona listo entonces cuando ya esté registrado solamente le dan loguear y ahí actualiza pero como tenemos que registrarlo le damos a dar acá registro que nos va a aparecer nombre de la persona número de cédula o pasaporte según dice ahí y corre electrónico entonces vamos primero a hacer son tres pasos mire para registrarlo primeramente y después si ponerlo actualizar recuerde que cuando hagan esto por favor conectarlo porque si en el momento de la actualización se le descarga y se le apaga puede sufrir un daño el equipo entonces vamos a colocar el nombre de la persona el pasaporte o de la cédula el email de la persona o el correo y le vamos a la canex entonces vamos a hacer eso y ya pasamos al siguiente tema ya hicimos el primer punto acá lo podemos observar ya nos dice que tenemos el primer punto y después no va a salir esto verdad acá ya hicimos el primer punto lo pueden observar acá yo le tomé fotos colocar su nombre en este caso pero sin separaciones pegado listo una clave o su número de cédula ya ustedes ven acá la colocan acá la repiten y aquí abajo el correo electrónico suyo que no se le vaya a perder le hunde el next y pasa acá pero antes que eso un pequeño detalle que se me había olvidado decirles es cuando nomás prendan el equipo conectarlo a su red de wifi por qué porque para actualizarlo para en este caso programarlo para registrarlo a su nombre necesitamos wifi cuando ustedes ya lo vayan a usar en la moto no necesariamente necesitan wifi él trabaja correctamente sin wifi pero al momento de actualizar el equipo o de que lleguen nuevas actualizaciones tiene que estar conectado a una red wifi para que sepa eso y lo entiendan listo entonces acá que vamos a colocar contacto número número de contacto número de teléfono nombre de del taller donde dice company dirección y código postal entonces número de su teléfono de su celular número de teléfono fijo o pueden colocar su mismo celular ahí nombre del taller compañía ubicación del taller y código postal y le damos registrar y pasamos al siguiente punto entonces vamos a hacer eso bueno entonces aquí ya hicimos lo que les indique número de teléfono le volvió le volvió a repetir el número porque no tiene teléfono de casa listo el nombre del taller es para hacerle una publicidad motos blanquiset la persona que nos los compré de necocli antioquia y el código postal de necocli le damos registrar y de una vez va a aparecer esto tenemos que tenerlo conectado a wifi entonces le damos loggear listo entonces siempre que va a entrar aquí le va a aparecer el nombre de la persona y le va a aparecer acá la clave entonces le damos loggear listo y ahí lo vamos a actualizar primero en inglés aquí aparecen todas las actualizaciones que él tiene en estos momentos tiene 71 de 71 entonces si estamos bien conectado a wifi tenemos buen wifi para que descargue rápido y tenemos conectado el cable recuerden que esto no puede ir desconectado porque si haciendo la actualización se apaga el equipo puede ocasionar un daño entonces le hundimos acá y esperamos que el solito actualice por ahí 10 15 minutos porque tiene muchas actualizaciones y ya le voy a enseñar cómo pasarlo a español y cómo actualizarlo en español acá como podemos observar ya dice que tiene 71 actualizaciones de 71 listo ahí está completamente todas que actualizaron correctamente tardó como 15 a 20 minutos listo dependiendo del wifi que tenga listo entonces le vamos a dar acá listo y ahí nos metemos en motodiaco acá y ahí como ya lo actualizamos esperamos un poquito que reconozca y ya nos van a aparecer las marcas que nos deja trabajar en inglés ya vamos a pasar a español entonces en inglés nos indica que 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 tiene 3, 6, 9 marcas más serían 18 9 marcas más serían 27 3, 330 y 3, 330 y 3, 330 y 3 marcas en inglés acá ya lo vamos podemos trabajar en inglés listo ahora yo quiero colocarlo en español listo entonces si nos vamos acá lenguaje ya nos va a aparecer español mire pero si nos pasamos a español y vamos a ir a entrar allá no nos va a dejar porque tenemos que meternos español si pero no nos va a aparecer recuerden cuando el principio el video que aparecía solamente el OBD2 listo así va a aparecer igual acá mire porque bueno no nos apareció ni el motodiaco porque que tenemos que hacer acá mire acá no nos va a aparecer nada no nos va a aparecer para escanearla mire vea no nos va a aparecer motodiaco porque tenemos que ir acá mire loguear porque ya lo tenemos registrado y las actualizaciones en español aparecen ahí entonces tenemos que actualizarlo en español dice que tiene 64 65 actualizaciones de 65 entonces actualizamos en español esperemos que actualice y ahí si nos van a aparecer las marcas en español bueno acá como pueden observar ya actualizó en español entonces vamos a ver una cosita saquémoslo acá nos metemos y ahorita observamos de que van a aparecer las marcas pero en español vean lo que pasa aquí tenemos 9 marcas 9 más son 18 9 más son 27 y tenemos 3 más 31 y tenemos 3 más 31 es decir que en español se desaparecen 2 marcas creo que es TBS y no me acuerdo cual es la otra entonces mayormente los escáner trabajan mejor es en el idioma inglés entonces cuando no le aparezca la TBS o otras marcas que usted necesite lo pasan a inglés entonces ahí ya está en español ahí ustedes los pueden trabajar y le va a salir en español mire vamos a buscar acá y acá nos dice que está en español mire pero si lo pasamos a inglés vean las marcas que va a aparecer ahorita ahí está actualizado en los dos cuando lo vayan a actualizar tienen que actualizarlo tanto en inglés como en español entonces le cambian de idioma y actualizan entonces ahí ya está en inglés se ponen acá loggear y mira si hay actualizaciones ahí creo que no va no vamos a tener porque lo acabamos mira ahí dice que no hay actualizaciones porque ya lo acabamos actualizar pero ustedes ya lo pueden revisar cada 15 22 días cada mes que ellos están enviando actualizaciones listo entonces acá ya lo tenemos en inglés entonces ahí lo tenemos en inglés y vean otra vez mire 3 9 18 27 30 33 vean que aparece TBS y creo que vespa son las que se desaparecen entonces aquí tenemos 33 en inglés pero ya al dueño pues se lo va a pasar se lo voy a enviar es en español igual yo ya le paso un vídeo explicando entonces nos metemos español y ahí ya lo trabajamos en español bueno ya aquí sería conectarlo en la moto vamos a ubicar cable principal ubiquemos el cable de KTM y probamoselo a esa KTM para ver si está entrando y diagnosticando bien en la moto acá lo conectamos acá lo conectamos no está conectado hasta pasa la llave acá nos indica que está alimentándose de la misma moto cuando nos indique acá y vamos a buscar ahora KTM entonces europeas KTM acá nos metemos acá esperamos que inicie comunicación y a ver si entra y hace pues ya su trabajo pues ya no la voy a escanear la batería está un poquito baja ahí no va a arranque mire dice que tiene 10.90 entonces le damos a diagnóstico eh listo por modelo entonces acá van a aparecer todos los modelos desde la mil y pico hacia adelante entonces como vamos a a colocar 200 entonces le damos duque 200 le damos ok nos dice que si motor o ABS le damos motor le damos aquí ahí cuando empieza a alumbrar este bombillito es donde empieza a decirnos que eh está comunicando entonces le damos DTC aquí aparecen unos códigos que tiene le damos aquí para borrar para borrar los códigos pues tiene que ser con el motor apagado la llave pasada pero el motor apagado listo ya nos dice que no tiene códigos eh actuadores acá podemos hacer más pruebas vamos a hacer más pruebas de la bomba le damos acá y activamos la bomba entonces acá podemos observar de que la bomba activa mire la voy a cancelar y la voy a volver a activar mire ok voy a activar de nuevo la bomba mire ahí la activo y ahí nos activa la bomba listo entonces eh ya ajuste bueno ya trae muchas cosas pero eso ya lo vemos en un curso de de en este caso de escáner solamente para mostrarle eh ya la persona de que está borrando códigos entrando y funcionando perfectamente listo y así pues ya hacemos con las diferentes marcas entonces si están interesados en adquirir este escáner lo puede escribir a los siguientes números de contacto más 57 314-779-3152 o más 57300-411-5106 con envíos a toda Colombia a bullied la bomba ahora queremos amigos